Ya, correcto. Estamos con mucho gusto en la Radio Bravo. Vamos a conversar en los siguientes minutos con la directora del Cefán de Rengo, la señora Yanet Rodríguez, y también con la señora Alejandra Méndez, que es la coordinadora clínica. Las tenemos acá, vamos a conversar con ellas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien. Contenta de estar acá. Ah, sí, porque vamos a tener la posibilidad nuevamente los días miércoles de poder conversar con algunos profesionales del Cefán que van a abordar algunos temas de interés en lo que es la prevención de las enfermedades, porque esa es un poco la labor que desarrolla el Cefán, ¿verdad? Prevenir. Exactamente. ¿Se pueden acercar un poquito más o no? Sí, la verdad es que para nosotros es muy importante poder llegar aún más a la población en el sentido de que la gente se haga responsable de su salud. Para nosotros ahora estamos fuertemente enfocados en eso, que todos los usuarios que asistan al Cefán de Rengo sean responsables de sus controles, del retiro de sus medicamentos. Este gobierno está enfáticamente preocupado de eso, de que nos acerquemos mucho a la población, pero al mismo tiempo que haga obligación de sus deberes, ya, de que se haga responsable y de que asista. Nosotros todos los meses tenemos una inasistencia de llegamos a tener 1.500, 1.700 pacientes que inasistían. Después se implementó el Fono Salud, ¿cierto?, por la administración municipal de este alcalde y del año 2013 que tenemos este Fono Salud donde todos los días se confirman las horas por teléfono. Aún así hemos bajado a 1.200 inasistentes. Pero no tan solo depende del llamado, ¿cierto?, Claro, porque pasa también que algunas veces no están actualizados los números. Muchas veces, datos. O pierden el teléfono o cambian el teléfono. Entonces, de repente se está llamando y no hay respuesta, claro. Y así mismo, como no solo dependemos de un llamado y que el paciente, si no me llaman, yo no voy, por eso mismo yo me tengo que hacer responsable. Si estoy citada, tengo que acudir al CEFAM para retirar los medicamentos. No tan solo la importancia fundamental aquí es el médico, sino el equipo, la nutricionista, la enfermera, el dentista, la matrona, ¿cierto?, y acudir a todos los controles. Este mes, como le dije, bajamos a 1.200 pacientes ya que inasisten completamente. Bueno, hay otras personas en todo caso que son como súper responsables en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Muy responsables y que tienen sus controles al día, pero tenemos este porcentaje que no asiste y cuando necesita su hora va a exigirla de forma inmediata. Yo necesito otra hora y hay pacientes que han faltado sus siete veces a controles. ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, ahí... ¿El problema es un poco la patología que tienen? Porque si no van y si la patología es un poco más complicada... Claro, es que muchas veces yo creo que hay diversas variables ahí que influyen. Muchas veces el paciente a lo mejor va a urgencia cuando está descompensado. Claro. Pero ahí se alivia, digamos, el momento, ¿cierto? Pero después tiene que acudir al CEFAM. Y en el CEFAM las horas son solamente agendadas. No es un servicio de urgencia. O sea, yo dentro de 48, de 3 horas, le podemos agendar una hora. Pero el paciente va, si vuelve de urgencia, quiere que le demos la hora al tiro. Ya, ahí es difícil. Entonces, si vemos una historia para atrás, el paciente no se ha tomado los medicamentos, ¿ya? Anda con las presiones altas, pero cuando le duele la cabeza va al servicio de urgencia. Entonces, es un grupo de personas. Obviamente, no es todo el CEFAM. Tenemos 32.000 inscritos y 14.000 prestaciones mensuales. Pero es un porcentaje de los que nosotros tenemos que trabajar con este grupo que se haga responsable de su enfermedad. ¿Y qué pasa con algunos enfermos, algunos pacientes, en este caso, que son crónicos? Sí. Ellos tienen la atención también en el CEFAM. ¿Qué pasa cuando, de repente, no tienen la hora para más o menos el tiempo que les corresponde? O ellos, al momento de que van al control, se les agenda de inmediato la siguiente hora? ¿Cuándo va a ser atendido? Mira, a partir de un par de meses atrás, desde enero, yo creo, podemos decir que hemos tomado como el sartén por el mango. ¿Por qué? Porque antes se daban fechas para abrir la apertura de las agendas. Y que era caótico, porque eran días, por ejemplo, el 20 se abría el sector amarillo, y el sector amarillo, pero lleno, lleno, más de 500 personas. Entonces, nosotros cambiamos la modalidad, y ha sido buena, y más encima, un acompañamiento constante del paciente. El crónico se acerca a su SOME, habla con el técnico, y dice para cuándo le quedan remedios, y para cuándo tendría que tener su hora. Ese paciente queda agendado en una lista de espera, y a medida que se van abriendo las agendas, el técnico del sector que conoce a su población, va dando las horas. Una vez dadas las horas, nosotros, se pasa al Fono Salud, y esa población se contacta telefónicamente con la hora ya tomada. Y ha servido bastante para descongestionar la atención de los SOME, una. Dos, darle la hora cuando corresponde al paciente. Porque muchas veces el paciente iba cuando ya no le quedaban medicamentos, o iba mucho antes y todavía tenía medicamentos. Ya, además, ha servido para ver si los exámenes están vigentes o no. Porque antes iban y les daba lo mismo, entonces no iban con exámenes y era una hora perdida, por ejemplo. Bueno, pero de repente, por ejemplo, nosotros leemos en las redes sociales, a veces en las redes sociales se pone mucho. Pero también está en que he ido a pedir una hora y no hay hora. De crónico. De todo. De todo. Entonces, hay un poco la respuesta que ustedes tienen que dar. ¿Cómo es el sistema para que las personas puedan tener la hora al momento que vayan? Porque de repente no se le puede decir a una persona en la mañana, a las 7 de la mañana, cuando una persona mayor... Es que siempre se aplica el criterio. Por eso que una de las estrategias que tiene el CESFAM de Rengo es que en cada SOMED hay técnicos paramédicos atendiendo también las necesidades de los usuarios. El técnico paramédico está capacitado para evaluar si ese paciente tiene una necesidad más o menos rápida, y si es adulto mayor, y aplicar un criterio sin duda para priorizar una atención quizá agendada de anticipación. Eso se hace. Ahora, sí, existen las excepciones. O sea, hay gente que va y exige que le den la hora al tiro ya, pero no tiene una necesidad instantánea. A lo mejor viene con un dolor, que lo quejas en un par de semanas, y efectivamente no necesita una hora sí, ahora ya. Entonces, ahí es donde existe la diferencia, y que necesariamente nosotros tenemos que hacer esta priorización en la mañana y ver cuánto nos llega a pagar las horas del día. Ahora, usted me decía, adelante, cuando estábamos iniciando la conversación fuera de micrófono, que van a hacer un llamado a ustedes que las personas no vayan a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, o que llegan para ocupar los primeros lugares y así poder obtener una hora. Claro. Bueno, en el Cefam de Rengo actualmente tenemos 9 médicos, ya. Dos médicos por sector, dejamos también algunos días establecidos para médicos de postrado, ya. Hay que dejar otro médico para la población que tiene afecciones respiratorias, ya por asma, enfermedad pulmonar obstructiva, y así hay que distribuir a los médicos para que puedan dar atención a toda la población. Pero en las mañanas, cuando se abre el Cefam, se estableció un horario del año 2012 que se abrieran sus puertas a las 7.40. Ya, antes todo, todo el mundo llegábamos a las 8 de la mañana, ya, entre usuarios y funcionarios. Todo el mundo a las 8. Pero en vista también de que se veía tanta fila, ¿cierto?, de gente afuera, se implementó esta modalidad de abrir un poco antes, ya. Por lo tanto, se abrió a las 7.40 y los funcionarios ingresan a su lugar de trabajo, a su puesto, digamos, a las 7.30. Entonces, la idea es que antes que comiencen las atenciones, los usuarios ya estén dentro del Cefam. Pero estas horas que se publican día a día, se coloca un número de atenciones. Ya, y que no son para pacientes crónicos, para enfermedades crónicas. Los números que se publican en las mañanas son para enfermedades agudas. Es decir, un dolor de guata, un resfrío, un dolor, algo que yo no esté diagnosticado por siempre. Que no todos los meses yo tenga que ir a buscar un medicamento para que la gente lo entienda mejor. Ya, entonces, en ese horario de 20 para las 8, la gente, obviamente, que es por orden de llegada, usted va a leer afuera y dicen 15 números del sector amarillo, 15 números para el sector azul, otros 15 números para el sector rojo. Además, dejamos otros 15 o 20 números para Fono Salud, por sector. Más o menos un promedio de 100 y a veces más de horas de morbilidad, que se llama, de enfermedades agudas. Ya, perfecto. Ya, entonces, ya no son un número que tenemos por día, ni 10 números, son 100 horas que entrega el Cefam de Rengo todos los días. Sí, pero, por ejemplo, la persona del amarillo va, hay 15 números, por lo tanto, entre más temprano llega, más opción tiene de obtener el número. Es que ese es el, claro. Ahora, digamos entre oferta y demanda. Nosotros tenemos más demanda de lo que podemos ofertar, sin duda. Entonces, tenemos dos médicos por sector, por cada sector tenemos cerca de 11.000 inscritos. Entonces, el lugar y el espacio, la infraestructura del Cefam, tampoco da para tener más médicos. Entonces, la idea es planificar y programar las atenciones. Es muy difícil, entonces, darle hora a todos los que llegan. Es imposible, porque nosotros, desde que abrimos, abrimos con un déficit de atenciones médicas. Y se han conseguido, si partimos con dos médicos inicialmente en el 2011, ahora tenemos nueve, incluyendo un pediatra. Entonces, claro que hemos crecido, aumentado la oferta que tenemos. Pero también la población ha crecido. La población sigue creciendo, aumenta nuestros números de inscritos. Y la gente en general se va muy conforme con las atenciones y es por eso que nos llega más gente a atender. O sea, es menos la crítica que se hace. Lo que pasa es que la crítica hace más ruido. Siempre. En general, la gente, lo bueno, generalmente no lo publica. Y lo malo, le gusta publicarlo y hacer ruido. Pero sin duda, nosotros hemos crecido bastante en nuestra forma de atender. O sea, tenemos horas protegidas para los grupos de riesgo vía telefónica. O sea, tenemos alrededor de 50 números diarios para embarazadas, para niños menores de 5 años, para adultos mayores. Y lo otro que hemos creado ahora es un espacio del adulto mayor, que está en el área de transversal, al lado de vacunatorio, con un técnico paramédico que es Purísima Aguirre, donde le llamamos espacio del adulto mayor, donde se pueden acercar. Y ahí está técnico paramédico, también está agendando horas para el adulto mayor. Entonces, todo el adulto mayor se acerca a donde el técnico paramédico y le puede dar horas ya, a lo mejor no para hoy día, puede venir mañana y se va con su hora lista. Siempre aplicando criterio. Siempre enfocado al adulto mayor, de 65 en adelante, años. Ya, y ahí las personas de esa edad, obviamente, pueden aprovechar ese... Es un espacio, la verdad, que más que de la dación de horas de movilidad que pudiese surgir, tiene que ver con toda la integral del adulto mayor, las necesidades que no están cubiertas, que a lo mejor no necesita un médico, pero sí necesita un apoyo, no sé, familiar, donde ahí el técnico va y hace sus intervenciones con la asistente social o necesita exámenes que no están tomados. En ciertas fechas del año es cuando tienen, quizás, usted, mucha más pega de la que habitualmente le... Bueno, ya en abril se nota un aumento considerable. Ya en abril comienza el tema de la enfermedad respiratoria. Pero hablemos un poquito de la vacunación, porque están en estos instantes con la vacunación contra la influenza, ¿verdad? Claro, partimos a fines de marzo con la campaña de influenza, inicialmente dándole muy duro a todo lo que es jardines infantiles, a las cunas, colegios... Ahí el Cefam va a atender a... A terreno, vamos a terreno. Ya, entonces, lo ideal es que los niños que están dentro del grupo de riesgo, que son los menores de 5 años, no se acerquen al Cefam. Ellos tienen que esperar que nosotros apliquemos nuestra programación. Claro, tenemos una programación y que hemos... La verdad que ha sido bien buena, los colegios nos han colaborado bastante, y lo que me gustaría resaltar de eso es que no necesitamos la autorización de los padres. Ya, la influenza se considera en algún momento como una epidemia y tenemos que tratar de prevenirla. Por lo tanto, eso nos faculta, frente a la ley, para administrar esta vacuna. ¿Se han enfrentado, de repente, con algún tipo de problema? Sí, algún rechazo. Ya, entonces, que es válida la postura de la madre, pero lamentablemente hace vulnerable al niño y se vulnera los derechos del niño en este caso. Entonces, en estricto rigor, nosotros debiéramos dar informe al OPD, por ejemplo, de los casos que no quieren vacunarse. Ya. En relación a los adultos mayores, que son los que más a nosotros nos van a ver al Cefam por la vacunación, tienen abierto el Cefam desde las 8 y cuarto hasta las 7 y cuarenta. Ya, a partir de esta semana extendimos incluso aún más el horario de atención para tratar de darle cobertura a los adultos mayores que a lo mejor no pueden ir durante el día, extendemos hasta 20 para las 8. Ya, si es necesario, porque hay algunos que llegan muy temprano y antes de las 8 esperan, informar que todo esto tiene que conservar la cadena de frío. Por lo tanto, hay un tiempo mínimo en el cual nosotros tenemos que preparar termos para abrir recién los refrigeradores. Ya. Ya, y eso le asegura la calidad a la vacuna. Entonces, yo le pido un poquito de paciencia porque muchas veces empiezan ahí y a qué horas me van a atender y cuándo me van a atender si yo llego antes de las 8 para que me vacunen. No es llegar y abrir un refrigerador y sacar una vacuna. Yo tengo que preparar el espacio donde yo voy a poner las vacunas del día. Claro. Desde las 8 y cuarto, entonces, pueden ir. Claro. Bueno, estamos conversando con la directora del Cefam de Rengo, Janet Rodríguez, y con la coordinadora clínica, Alejandra Méndez. En todos lados, en las clínicas, en el hospital, hay una información bien clara donde se dice derechos y deberes. De repente, vamos enterándonos por ahí de que hay algunas personas, algunos usuarios, que no tienen bien claro cuáles son sus derechos y sus deberes. Tienen más claro sus derechos, pero no sus deberes. Y tengo entendido que de repente se enfrascan en algún tipo de discusión, hay algunos usuarios que se les pasa un poco la mano, son un poco insolentes. ¿Eso ocurre acá en el Cefam de Rengo? Sí, la verdad que ha bajado un poco, pero la verdad que ante eso, cualquier servicio público, estamos como muy vulnerables a eso. En el sentido que, a veces, como usted dice, el usuario piensa más en sus deberes que en sus derechos, pero va más allá también del tema que somos personas. O sea, el tema por el respeto va a ser en cualquier lugar, aunque uno esté o no en un establecimiento público. Y muchas veces la persona va con mucha prepotencia al Cefam de Rengo, a exigir atenciones, a exigir el medicamento, y muchas veces dependemos de una cadena de situaciones. A lo mejor prepotencia no sería nada, de repente ya llegan a la... A garabatos, por supuesto. A garabatos y a golpes. En una oportunidad, en el año 2011, golpearon a una enfermera. ¿Ya? Y eso. Entonces, lamentablemente, estamos expuestos, como le dije de un principio, todo a lo mejor el funcionario público, el que atiende, personal, privado también, obviamente, como usted lo dijo, en clínica. Todos estamos expuestos, pero no tan solo pasa por el deber de un usuario, pasa por los valores de una persona, el respeto que se debe tener ante cualquier persona en la vida. Y frente a ese tipo de situación, ¿cómo lo enfrentan ustedes? Bueno, primero, es un delito. Ya hay una ley que todos nosotros nos protege y se llama carabineros. Y en una oportunidad se llevó gente detenida por lo mismo. Y tiene que, en lo posible, tratar de solucionar ustedes mismos. Exacto. Todos los días, y se llama carabineros. Y todos los días hay una funcionaria que emite, digamos, un discurso y que está avalando este respeto por los funcionarios públicos. Todos los días recordando. Además, que el usuario es parte de este establecimiento. Tiene que hacer un buen uso de los baños, del recinto. Hay gente... ¿Y en ese aspecto a los usuarios cómo se portan? Sí, yo creo que generalmente un 70% bien. Pero sin duda hay gente que bota el yogur. Hoy día mismo nos encontramos afuera. Gente que, obviamente, en la mañana bota todo afuera, antes que abran las puertas. Teniendo basurero. Teniendo basurero afuera. En las mañanas las galletas las botan, teniendo en cada sector basurero. En los baños, teniendo papelero, quedan imposibles a veces. Entonces, todos los días también una funcionaria, todos los días, señores, usuarios, estimados, usuarios, favor. Dando recomendaciones. Dando recomendaciones, ¿cierto? Positivas de cómo tenemos que cuidar y cómo tenemos que hacer uso del establecimiento. Porque es de todos. Si la idea, ya llevamos cuatro años con el establecimiento y tenemos que mantenerlo entre todos. Y otra cosa que quería consultarle con respecto a los postrados. De repente también hay algún tipo de molestia, porque se piensa, ¿es así que todos los días tiene que ir un médico? ¿Cómo funciona el tema de los postrados? La verdad es que, en general, la gente tiende a confundir la atención domiciliaria con un programa permanente y acompañamiento permanente del paciente con postración severa. Ya, primero, aclarar un poco que hay tres tipos de dependencia. Una que es leve, moderada y severa. El equipo de postrado del establecimiento es solamente para la atención de postrado severo, con dependencia severa. Ya. Entonces, esos otros pacientes que calzan en la categoría leve o moderada, lamentablemente, es casi imposible poder hacerle una prestación. ¿Por qué? Porque ya el postrado severo es grande la cantidad de personas que pertenece a ella y tenemos un equipo que le lidera una enfermera, pero que hay médicos, cuatro técnicos paramédicos, quinesiólogos, nutricionistas, que participan activamente en la atención de estos pacientes. Ya. Pero lo que pasa es que cuando el paciente se enferma de alguna enfermedad aguda, exigen una atención inmediata del médico. Y el médico tiene una agenda semanal de los pacientes que van requiriendo según las enfermedades crónicas que tenga, pero no hay espacio para atención de urgencia. Por lo tanto, esos pacientes que tienen alguna enfermedad urgente o aguda, tienen que ir al servicio de urgencia, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si el médico tiene una agenda programada, no podemos dejar de ver al paciente que ya tenemos agendado. Entonces, ahí es donde se calza la diferencia. Ya. Y en ese aspecto del tema de los postrados, ¿hay esta demanda acá en el reino, no? Sí, tenemos una alta demanda. Tenemos más de 100 postrados severos. ¿Y que muchos de ellos necesitan atención todos los días? No todos los días. ¿Por médico? La verdad es que el programa exige, depende del profesional, alguna cantidad de visitas. Por ejemplo, los técnicos paramédicos debieran realizar una visita mensual, ya, a ese paciente con dependencia severa. Que no se puede levantar de su cama. Que no se levanta de su cama, que no contiene estímites, que no se alimenta. La atención de esa persona, ¿cuánto tiempo? Mensual. Mensual. Mensual por técnico paramédico. No, por el médico. Ya, sí, sí. Tenemos una primera evaluación que la hace la enfermera o enfermero, donde hace el ingreso y categoriza a ese paciente. Ya. Ya, y dice ya, este paciente es postrado severo y tiene tal cosa, y le hace un plan de cuidado. Y ese plan de cuidado incluye, primero, la cantidad de veces que va a ser evaluado. Ya, si tiene alguna herida, dependiendo del tipo de herida, es cuánta curación necesita. Generalmente, una herida necesita curación dos o tres veces a la semana, dependiendo si está infectada o no, y del diámetro que tenga la herida. Ya. Ya. Como así también hay heridas que con una vez a la semana se pueden controlar. Eso lo hace el equipo, aparte de esa visita mensual, el equipo de postrado, va por el técnico o la enfermera, dependiendo si tiene diabetes o no, lo hace también. Entonces, a veces se suma esa visita mensual más la visita de las curaciones. En curación en este momento tenemos 25 pacientes. Ya. Y eso tenemos que dividir todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 5, las prestaciones que se les entrega. Entonces, eso más que nada, aclarar, no el paciente que está en una dependencia moderada o leve, no necesita que el equipo vaya a su domicilio. Ahí la familia tiene que tomar la condición de riesgo que tiene. Obviamente, tiene un riesgo porque está categorizado como moderado o leve y tiene que tener un mayor acompañamiento de la familia. Muchas veces, la familia le endosa al CESFAM esa responsabilidad de acompañar. Y eso es lo que hay que tratar de cambiar. Saliéndolo del tema de los postrados ya para finalizar, también están con el CESFAM en terreno, ¿verdad? Hay un calendario de visitas del CESFAM en terreno en diferentes sectores, tengo entendido, ya están por ahí en la chimba. Sí. Bueno, ahora estamos muy felices también porque nos llegó la clínica dental. Sí. Entonces, eso se venía anunciando hace bastante tiempo y por fin pudimos cumplir con ese requerimiento y llegar, obviamente, a los lugares más alejados del CESFAM poder llegar también con la atención dental. Así que, ha sido muy beneficioso para los usuarios y están muy contentos. Incluso, estamos ya haciendo una encuesta donde nos ha ido bastante bien con esta encuesta y la gente está muy agradecida de que podamos llegar a estos lugares. Correcto. Los días miércoles vamos a tener una profesional entonces del CESFAM que va a estar abordando algún tema interesante para nuestro amigo auditorio. Les quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros. Ya, pues muchas gracias. La directora del CESFAM de Ringo, Janet Rodríguez y también la coordinadora de clínica, Alejandra Méndez. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa y seguimos con mucho gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!